Hola, mi nombre es Evelia Serrano, usuaria del nuevo Centro del Conocimiento de Valdecaballero y os voy a explicar cómo podéis acceder a la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal, utilizando el DNI electrónico. Antes de nada, debemos tener un método de tarjeta como este instalado en nuestro ordenador. Abrimos nuestro navegador y vamos al portal www.sepe.es. Hacemos clic sobre el enlace prestaciones online y seleccionamos el trámite que queremos hacer, en este caso una consulta de prestaciones. En la siguiente ventana debemos hacer clic en consulta de las prestaciones y se abrirá una ventana nueva. Indicamos en la pantalla que queremos acceder con DNI electrónico e introducimos el DNI en el lector. En ese momento nos pedirá el pin que debemos introducir. En la siguiente pantalla pulsamos sobre entrar con DNI electrónico y seleccionamos nuestro certificado. Tendremos que volver a introducir nuestro pin. teléfono. En la siguiente pantalla ya aparece todo lo relativo a mis prestaciones por desempleo. Y en la parte superior debéis aparecer autenticados con vuestro nombre. El proceso para el resto de trámites sería similar, salvo que tendréis que seleccionar el trámite que queréis llevar a cabo. ¡Gracias! 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 Gracias.